Fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel del libro, El mensaje de las estrellas. Los nacidos en los doce signos. Los nativos de Sagitario. Nacidos entre el 23 de noviembre y 22 de diciembre. Sagitario está regido por Júpiter, el gran benéfico planeta, y puede decirse generalmente que aquellos nacidos mientras el sol está en este signo, es decir, desde el 23 de noviembre al 22 de diciembre, son bien vistos en la sociedad en que se mueven. Son de una disposición jovial y bondadosa, modelos de hombres, individuos aplaudidos y estimados y sus relaciones están generalmente contentas de verlos de nuevo. Hay dos clases muy distintas de los nacidos bajo este signo. En el Zodiaco Picturico, Sagitario está representado como un centauro, mitad caballo y mitad hombre, y una clase de aquellos que vienen al nacimiento bajo su influencia, está muy bien descrita por la parte animal del mismo, porque son de una naturaleza deportiva, dispuestos a jugarse sus bolsas en una carrera de caballos o de arriesgar hasta su último dinero en un juego de cartas. Están siempre dispuestos a pasar muy bien el rato, por lo tanto su naturaleza moral es de grado bajo descrita adecuadamente por la parte animal de tal símbolo, pues no tienen escrúpulos con respecto a la satisfacción de sus apetitos, pasiones y deseos. Son dados a la falta de respeto tanto para la ley como para el código moral, de aquí que a menudo se encuentran entre la clase criminal. Pero los hijos de Sagitario simbolizados por la parte humana del centauro, dirigen el arco de su aspiración a las estrellas y son tan diferentes de los anteriores como el día lo es de la noche, porque son extremadamente idealistas, morales, guardadores de la ley, caracteres nobles que consiguen el respeto de la sociedad en general y en particular de todos aquellos con quienes se ponen en contacto íntimo. Por lo tanto con el tiempo se convierten en pilares de la sociedad y a menudo reciben posiciones de honor y de preferencia en política o en religión como jueces o ministros. Son muy ortodoxos y conservadores en sus opiniones y puntillosos en sus faltas de observancia de las costumbres y tradiciones de la época en que viven, pero no son de temperamento progresivo porque ellos valúan las opiniones de sus contemporáneos muy altamente y es muy raro que se les induzca a que abracen ideas progresivas que puedan hacerlos comprometer respecto de la sociedad a la que ellos pertenecen. Son firmes creyentes en la necesidad del formalismo en el expediente oficinal. Sin embargo, son caritativos y benévolos, simpáticos y tiernos, y siempre están dispuestos a ayudar a cualquier movimiento altruista, y aunque son de una naturaleza bondadosa y se esfuerzan en evitar luchas en su propio interés, alguna vez luchan con gran celo y coraje por los otros que han sido injuriados y por cuyo bienestar sus simpatías se han despertado, de aquí que sean admirables abogados. Los de Sagitario son generalmente excelentes oradores, tienen una oratoria fácil y rápida y les gusta este medio de expresión. Sus exhibiciones de buena memoria y el modo interesante con que visten sus disertaciones sostienen siempre la atención de sus audiencias. Además, son muy soberbios y tienen gran confianza por sí mismos. Del libro, El mensaje de las estrellas, de Augusta Forsey y Max Lindell.